La comunicación de los delegados seccionales del 19 departamento de la provincia con sus delegados de las diferentes escuelas de todos los departamentos con esa permanente charla, se ha notado una disconformidad total, general por un exceso en lo que sería el trabajo, cambiado a la virtualidad, un exceso de horario, un exceso de trabajo, de cargas y aparte la parte económica de la paritaria que no se reactiva y toda esa disconformidad, ese descontento, ese enojo se trasladó a una asamblea, Lanzafe no tiene forma de realizar oficialmente votaciones virtuales, no están aceptadas en el estatuto, por lo tanto se ha resuelto en una asamblea de delegados seccionales virtual, se ha resuelto al referéndum de una próxima asamblea presencial, un apagón virtual el día, mejor dicho, los días 1 y 2 de julio, miércoles y jueves, bueno, ese apagón consiste de una desconexión total en lo que hace al ámbito de las escuelas, lo que haría que el docente se desconecte totalmente, no haga llegar deberes o no de clase virtual durante esos dos días, ni atienda obviamente las consultas de sus alumnos. Eso sería una medida de acción que se va a tomar al referéndum, repito, de la asamblea, como así también el no inicio de clases presenciales al no haber una paritaria en la cual modifique el aspecto económico, es decir, un aumento de urgencia para docentes activos y pasivos. Básicamente de eso se trata la medida de esfuerzo. ¿Y el Estado provincial se ha expedido o ha hecho pública alguna consideración sobre esta medida? ¿Hasta este momento no tenemos ninguna notificación por parte del gobierno provincial, así como desde que ha comenzado prácticamente este mandato, este nuevo gobierno, hemos tenido poco diálogo y obviamente que también tenemos que tener en cuenta la situación de la pandemia, ¿no? Y no estamos ajenos en lo mínimo a esta situación, pero se está llegando a límites extremos porque la demanda en el trabajo, la demanda en lo laboral, en lo económico, compañeros y compañeras que no tienen los medios tecnológicos, los gastos de funcionamiento que esto implica, es decir, un montón de cuestiones que realmente, como hacen también a los temas curriculares, a los temas de exámenes, lo que hace también a la parte de funcionamiento de las escuelas, comedores escolares, es decir, una serie de inconvenientes que se vienen trasladando desde que ha comenzado el año y tenemos muy poco diálogo, muy poca participación con el gobierno y bueno, esto ha llegado prácticamente a un límite que nos lleva a esta medida de esfuerzo. Ayúdeme a hurgar un poco en el tiempo. Allá por febrero el gobierno había ofrecido un 3% de aumento, que fue rechazado. Después subió a un 11% y también había sido rechazado. Y después nos agarró la pandemia. Claro, claro, era algo, incluso ese 11 no era, haciendo los cálculos generales, no era el bolsillo. Lógicamente, luego de eso hubo una última, se intentó una última conversación, vino la pandemia, por decreto se prohibieron todos los actos de reuniones y también se incluyó la paritaria. O sea que en ese instante se interrumpió la paritaria. Luego de todas estas, digamos, quietudes, no movimientos, digamos, se realizaron reuniones paritarias, se realizaron dos, dos encuentros. Pero en ese encuentro únicamente se dio por enterado de nuestros pedidos y no se recibió ninguna respuesta. Es decir, ninguna respuesta positiva hacia los pedidos de la docencia, sobre todo, bueno, esta urgencia, digamos, en lo que hace a lo económico que no tiene respuesta. Claro, claro, está bien. ¿Qué tema este, no? Digo, porque da la sensación de que el gobierno no tiene recursos o no quiere disponer de recursos para el ámbito educativo. ¿Qué percepción tiene usted? Porque digo, cuando charlamos con los funcionarios de turno, lo que pasa es que no tenemos un centavo. Sinceramente creo que es un momento muy, pero muy difícil para todos los trabajadores. El Estado evidentemente está haciendo gastos extras en todos los lugares, como imagínese la cantidad de subsidios que se están entregando a gente que no tiene trabajo tampoco, y gente que no tiene de comer, y gente que tiene los comercios parados. Es decir, la situación realmente es difícil para todo el mundo. A nosotros nos toca representar el sector docente y llevamos nuestra problemática, evidentemente al gobierno provincial como el nacional se le ha ido la situación económica de las manos, porque se permitieron llevar un dólar que está el blue a 130 pesos, 140, y todos esos precios se van, es decir, toda esa subida, ese desfasaje se va a ver reflejado en los precios de todos los alimentos y de todos los bienes en la República Argentina, y esto va a ser una debacle muy grande. Realmente lo que yo estoy viendo es que esto va a ser una situación muy difícil. A nosotros nos toca seguir reclamando, es deber del gobierno obtener los medios necesarios para pagarle a sus empleados y que sus empleados puedan tener un poder adquisitivo normal. Pero vamos a la realidad. En este momento una maestra que recién se inicia está por debajo de la línea casi, casi de la canasta familiar, por debajo y está llegando a la línea de la pobreza. Es decir, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que de alguna manera se revea esta situación y tenemos que tener un aumento salarial y el gobierno es el responsable de esta situación. Está muy bien. Faustino, muchas gracias. Por lo pronto, mañana primero y el 2, el jueves, entonces, apagón sin dictado de clases ni envío de tareas por parte de los docentes. Exactamente, miércoles y jueves vamos a estar realizando este apagón virtual. No vamos a mandar deberes, tareas, ni vamos a hacer clases virtuales. Tampoco vamos a estar contestando llamados y cuestiones relacionadas con la escuela. Es una medida como para que, bueno, el gobierno vaya poniendo las barbas en remojo y vea, abra esta paritaria de una vez por todas y, bueno, por el otro lado, el no inicio de clases presenciales cuando éstas puedan volver, ¿no es cierto? Esas son las medidas que estamos tomando en este momento y estas medidas son debidas a un reclamo, diría, generalizado de la educación de nuestra provincia, un reclamo muy fuerte, un reclamo que va, digamos, de alguna manera repudiando la acción de nuestro gremio, que hace todo lo posible, pero está muy enojada la gente y, bueno, refleja ese enojo hacia el gobierno, lo refleja en el gremio. Nosotros verdaderamente en este momento estamos pasando un momento de crítica y de queja muy, pero muy grande, que yo le diría que en los últimos 10 años esto no ha ocurrido. Que el momento es muy, muy crítico.